Bueno, para saber cómo bloquear una persona que haga parte de nuestra lista de contactos en nuestro teléfono Samsung Galaxy A04 similar es muy fácil y muy sencillo, ingresamos aquí por el icono de la aplicación y luego ingresamos por la opción de contactos porque se supone que es alguien que tenemos dentro de nuestra línea de contactos y la buscamos, digamos que es esta persona, la seleccionamos, le damos aquí donde dice información y luego aquí en los tres punticos dice bloquear contacto, bloquear nuevamente y listo esta persona quedó bloqueada, cada vez que intente llamarnos pues básicamente nos va a salir al menos el nombre porque entonces lo tenemos en nuestra lista de contactos pero el teléfono no va a sonar, no nos va a molestar simplemente cuando ingresemos por residentes vamos a ver esa llamada a esa persona que bloqueamos muchas gracias, suscríbanse al canal y comenten si el video fue último